Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Como habréis visto en el título, hoy os traigo la tercera y última guía para aprender idiomas por vuestra cuenta Y es que si sois nuevos en el canal, yo actualmente estoy estudiando 4 idiomas por mi cuenta Y como agradecimiento por los 100.000 suscriptores que somos ya en el canal He decidido crear estas guías para poder enseñaros absolutamente todos los recursos y todo lo que hago yo Para aprender estos idiomas por mi cuenta El único idioma del que no voy a hacer guía es de griego porque como sabéis es el idioma que hago cuando me aburro Y como tal pues solo utilizo Duolingo Así que bueno, vamos a empezar con la guía para aprender italiano Como os digo siempre, para mi la clave para aprender un idioma es sumergirte en ese idioma Rodearte de su cultura, rodearte de la música, las películas, las series, libros Rodearte si es posible de personas italianas, personas que hablen italiano Rodearte un poco de todo lo que conlleva ese idioma Porque para mi es la manera más sencilla de aprender cualquier idioma Actualmente estoy utilizando un método de aprendizaje de idiomas Que no conlleva tanto al aprendizaje de la gramática Pronto os grabaré un vídeo relacionado con esto Pero yo para aprender gramática he utilizado dos métodos En primer lugar es el método pues tradicional de los libros de texto Yo en este caso para italiano solo utilizo libros de texto que tengo en el ordenador Ha resultado bastante útil, he aprendido gramática Pero como tal este método de estudio de que aprendes la gramática, haces ejercicios y te olvidas No me resulta útil así que pues he buscado un método distinto que estoy practicando últimamente Entonces, aparte de los libros de texto, un recurso que realmente me ha funcionado Se llama Online Italia Club Esta página web no solo tiene de gramática, tiene absolutamente de todo Podéis encontrar ejercicios, como os he dicho, de gramática Pero también de listening para practicar la expresión oral Y también para muchos de los niveles También para practicar los verbos, practicar el vocabulario Como os digo, tiene absolutamente de todo Y me parece la web más completa que he encontrado Y yo creo que con ese simple recurso ya vais a hacer muchísimo Y como os digo, de gramática solo utilizo esos dos recursos Porque considero que con los demás recursos que utilizo Me ayudan también al tema gramática Y ahora os los voy a explicar Pero ahora pasando al vocabulario Como os digo siempre, una manera muy útil de aprender vocabulario Cuando empiezas un idioma desde cero No es buscar el vocabulario por partes, por así decirlo La familia, los colores Porque como tal estás aprendiendo palabras que a lo mejor no vas a usar en tu día a día Y por tanto yo lo que recomiendo Una vez empiezas un idioma Buscar por ejemplo las mil palabras más usadas en ese idioma Eso es lo que estoy haciendo yo actualmente con italiano Yo tengo esta fichita Que bueno, no la podéis ver muy bien Esta fichita donde voy apuntando todas esas mil palabras Obviamente son un montón de palabras y voy poco a poco Llevo unas 250 Y estas son las palabras más utilizadas en el idioma Son pues las palabras que las personas que hablan italiano más emplean Entonces el hecho de que sean las más empleadas Significa que tú cuando quieras hablar con alguien Son las palabras que más vas a utilizar Y que te conviene saber primero Y aparte de las palabras más utilizadas Os recomiendo también buscar las frases más empleadas Las frases ya hechas que suelen utilizar la gente Y de esta manera ya vas a empezar a aprender estructuras gramaticales Y ya vas a estar aprendiendo gramática sin necesidad de emplear libros de texto Y una web que encontré también Y os puse en la guía para aprender francés Pero que también me está sirviendo para italiano Es Wikitionary Como la Wikipedia Y es también un diccionario Es una mitad y mitad Porque tú una palabra que encuentres en italiano Que no sepas lo que significa La pones, te dice el significado Te pone ejemplos de esa frase Y además te dice cómo se pronuncia Entonces estás aprendiendo todo el contexto de la palabra Y estás aprendiendo absolutamente cómo decirla Y qué significa y todo Pasamos ahora a la parte de lectura A lo que sería la comprensión lectora Esto lo he puesto en todas las guías Que es liwa.com Porque realmente es una página web que utilizo Para aprender todos los idiomas Tiene todos los idiomas que yo estoy aprendiendo Y en esta web, bueno, aparte de lectura También tenéis otras aptitudes Así que podéis echarle un ojo Pero yo la empleo simplemente para lectura Te viene según el nivel Los textos que tú tienes que leer Y una vez leídos los textos Te vienen una serie de preguntas Para saber si has comprendido la lectura Y con esto ya estás aprendiendo Tanto estructuras gramaticales Como vocabulario Que a lo mejor no comprendas Cómo se realiza una oración Cómo, por ejemplo, presentarte Presentar a tu familia Describir cualquier cosa De lectura también os recomiendo Que sigáis a cuentas Que, pues, bueno Ya sean influencers O sean personas que Tienen una cuenta para enseñar italiano Cuentas que sean sobre italiano Que tú puedas diariamente Meterte, por ejemplo, en Instagram Y que te salga una historia en italiano Y tú te ves forzado Como a traducir esa frase A intentar saber lo que está diciendo Si están hablando Pues intentar saber un poco Y acostumbrarte al oído Pero a la vez también estás leyendo Las captions Leer un poquito el idioma Pero además, pues, como siempre Os recomiendo libros Que empecéis a leer libros Ya sean libros que suelen mandar En el instituto, etcétera O libros que vosotros veáis Que tienen un nivel Que se ajusta al vuestro Yo, por ejemplo, el primer libro Que me he comprado para aprender italiano Es este de aquí Que se llama Zocosis Llevo 18 páginas Voy bastante lento Con el libro Porque voy subrayando Vocabulario que no entiendo Estructuras gramaticales Y además Una cosa que a mí me ha encantado De este libro Es que tiene en la parte izquierda El texto en italiano Y en la derecha Viene el texto en español Igual Es un libro de poesía, ¿vale? Entonces Lo mismo Por ejemplo Esta página en la que estoy Aquí viene la poesía en italiano Y luego viene aquí el poema En español Yo lo compré sin saber Qué significaba Zocosis Bueno, es la misma palabra En español Y es una enfermedad Al parecer Que sufren los animales Que se automutilan Este es el libro que estoy leyendo Yo actualmente Así que bueno Por si os interesa Y luego otra cosa Que bueno Mezcla un poco La escucha Con la lectura Con el vocabulario Con la gramática Como veis Últimamente pues Estoy intentando Mezclarlo todo con todo Para sumergirte De lleno en el idioma Son las canciones Las canciones Suelen ser más tipo Escucha Escuchas una canción Escuchas Cómo hablan Y cómo suena El idioma Pero claro Si no sabes Lo que está diciendo Pues no vas a seguir Sin tener ni idea Entonces yo lo que estoy haciendo Es descargarme varias canciones Aquí os enseño Tres que tengo Descargo la letra Y luego voy Con mi lista De vocabulario Voy primero Subrayando en un color El vocabulario Que aparece en esa lista Y voy poniendo Lo que significa Después Vocabulario Que no aparece en mi lista Subrayo de otro color Y pongo también Lo que significa Veo un poco también Las estructuras gramaticales Y al final Pues me aprendo la canción Y de escucharla Y escucharla Y escucharla Por ejemplo Sobre todo Estas dos Son las canciones Que más estoy escuchando Ahora mismo Las tengo en bucle En primer lugar La de Sara Per Que te amo Y la de Soldi Estoy literalmente Obsesionada Con esas canciones De escucharlas Y escucharlas Y escucharlas Al final Te acabas aprendiendo De la canción Acabas aprendiendo Vocabulario Gramática Y un poco Sobre todo De italiano Y aprendes lectura Escucha Está increíble Pasamos ahora A la escritura Para esta aptitud No tengo como tal Ningún recurso Porque hago lo mismo Con todos los idiomas Yo lo que hago Es tener una libretita Esta libretita Empezó siendo Una libreta Solo para inglés Para escribir Essays Para escribir Pues un poco Todo lo que sea Sobre Cambridge Pero al final La estoy utilizando Tanto para Journaling En los distintos idiomas Aquí estoy escribiendo En francés En italiano En inglés Utilizándola Para todos los idiomas Solo de escritura De escribir Lo que pienso De escribir Alguna frase Aunque sea Escribir diariamente Una sola frase Cualquier frase Una que hayas aprendido O un vocabulario Que hayas aprendido Y quieras emplearlo En una frase Pues solo escribir Una frase En un idioma Y ya está Pero es coger el hábito De escribir En estos idiomas Así que eso Yo recomiendo A mí estas libretas Son las que más me gustan Porque yo estaba usando Este cuaderno Para italiano Hasta hace muy 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 poco Tengo aquí El A0 El A1 Y el A2 Que para llevarlo A los sitios Me resulta súper incómodo Entonces ahora estoy utilizando Más este tipo De libretas Que como veis Entran en los bolsos Entran en cualquier lado La cosa Escribid Cualquier cosa Lo que sea Yo creo que para escritura No hace falta nada más Así que ahora pasamos A Escucha Aquí como siempre Os recomiendo Podcasts Os recomiendo Películas Series Canales de Youtube Os voy a recomendar Como siempre Tres podcasts El primero se llama Aprende italiano Con lengua post Es un podcast Con lecciones En italiano Pero que Te acostumbras A la escucha Y a escuchar Hablar a alguien En italiano Después otro podcast Es italiano para todos Que pues Más de lo mismo En cada episodio Se centra pues En un tema distinto Por ejemplo En los sentimientos Las partes del cuerpo humano Los animales Etc Etc Y por último Uno que es un poquito Más avanzado Pero que igualmente Recomiendo escuchar Aunque no comprendáis Absolutamente todo Al principio Pero que poco a poco Vais a ir comprendiendo Más cosas Es el TED Talks En italiano He mezclado aquí El inglés Con el italiano Bueno Un poco de todo Tratan cada uno De un tema distinto Y pues aprendes así De esta manera Vocabulario De temas específicos Una serie Que yo me estoy viendo Que me encanta Es una de mi infancia Y no sabía Que era una serie italiana Entonces me la estoy viendo En Youtube Que están todos los capítulos En italiano Es Las Winch No sabía que era una serie Una serie de animación italiana Y me la estoy viendo En Youtube Y hablando de Youtube No sé por qué Pero de italiano Hay millones y millones De vídeos en italiano Y millones de cursos En italiano Literalmente ponéis Aprender italiano A1 A2 B1 Os van a salir Playlist De distintos canales Con 70 clases 60 clases 60 vídeos En los que os enseñan Italianos Enseñan gramática Lectura Listening Bueno Un poco de todo Y bueno Por último Como os he dicho Las canciones Bueno Yo en Spotify Sigo a 3 playlists Que son de Italiano Italiano Antiguo De canciones Antiguas Italiana Canciones Más modernas Y luego Pues un poco Como canciones Así más estéticas También os las voy a poner Para que podáis Seguirlas Y además en Youtube Aparte de Los cursos Estos Las clases Online Por así decirlo También os recomiendo Que sigáis A Youtubers O Videobloggers En italiano De momento No consumo Este tipo de contenido Aún No he encontrado A ningún Creador De contenido Que hable italiano Y que a mí me guste Entonces en este caso No os puedo recomendar A nadie Porque no No sigo a nadie Bueno igualmente Cuando encuentre Alguna persona Algún canal Que me guste Que hable en italiano Pues os lo pondré Y pasamos por último A la expresión oral Que para mí Me parece como Lo más importante El poder expresarte Hablando con otras personas O que otras personas Que hablan italiano No te entiendan Principalmente Si acabas de empezar El idioma Lo que recomiendo Desde el principio Es aprender La pronunciación De las palabras Tener pues estas Pautas de pronunciación Sobre todo Te lo recomiendo Ver por vídeo Más que por páginas web Porque por vídeo Aparte de estar viéndolo Lo estás escuchando Y te estás como Acostumbrando A la pronunciación Luego Otra página web Que he encontrado Hace poquito Para hablar Para practicar el habla Es Tandem Tienes como Profesores en línea Para aprender el idioma Tengo que informarme más Sobre esta página web Porque La he encontrado Quería ponerla Pero aún no la he utilizado Pero me resulta Bastante interesante Y he visto ya A varias personas Que la están usando Así que quiero Porque no sé Si hay que pagar Para esta aplicación O no O es gratuita Pero la que os digo Siempre Que es así Que es gratuita Y que podéis utilizarla Desde el móvil O cualquier sitio Es la de HelloTalk Os lo he dicho Que podéis hablar Praticar el inglés Praticar el francés Cualquier idioma En la aplicación Va a encontrar a una persona Hable ese idioma Y que a cambio Esa persona Quiera aprender el idioma Que tú sabes Entonces pues vais a mantener Conversaciones Podéis mandaros audios Podéis mandaros fotos Podéis mandaros vídeos De cualquier cosa Y bueno Pues estas serían Todas las recomendaciones Que tengo Y todos los recursos Que utilizo Para aprender italiano Espero que os sean Súper útiles Y como os he dicho Muy muy pronto Os explicaré un poco más Sobre mi método Mi nuevo método Que estoy utilizando Para aprender mejor los idiomas Y aprenderlos más rápidos Y de una manera más eficiente Como siempre os recuerdo Que tenéis esta guía En versión PDF Que os repito Y os vuelvo a repetir Porque muchísima gente Solo busca el PDF La guía como tal Son los vídeos Y la guía como tal Es lo que os explico En los vídeos Los PDFs Es simplemente pues Un recordatorio De que es lo que he dicho En la guía Y que lo veáis un poco más En fotos Y que no tengáis que estar Viendo una y otra vez El vídeo La guía como tal Son los vídeos Siempre la gente Me está preguntando Por los PDFs Por los PDFs Y yo Aunque siempre digo Donde están los PDFs La gente no se entera Porque no ve los vídeos Como siempre Os recuerdo Que los PDFs Los tenéis En la biografía De mi Instagram No aquí Los subo todos A la carpeta De idiomas Que tenéis Literalmente La he puesto la primera En los links de Instagram Y podéis descargarlos ahí Podéis verlos ahí Y podéis anotar Vuestras cosas ahí Dicho esto Espero que os hayan gustado Un montón las guías Que os hayan sido súper útiles De momento no voy a hacer Más guías Porque también me está pidiendo Todo el mundo Que haga guías de alemán Guías de árabe Guías de no sé qué Yo no tengo ni idea De esos idiomas Entonces pues no puedo hacer guías Sobre cosas que no tengo ni idea Estas son las tres guías Que voy a hacer De momento Si os ha gustado El vídeo Y si os han gustado Las guías No olvidéis de darle a like Suscribiros Y comentad aquí abajo Todas mis redes sociales Las tenéis en la cajita De información Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Tchau ¡Gracias!